¡Gracias! 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 Dios Padre nuestro, tu Hijo quiso dejarnos en el sacramento de su cuerpo, un alimento que nos sostenga en el camino de esta vida. ¡Gracias! Concede a nuestro hermano Carlos que pueda llegar con tu auxilio a sentarse a la mesa de Cristo en el banquete de tu reino. ¡Por Jesucristo nuestro Señor! ¡Amén! Con fe sincera hemos orado por nuestro hermano Carlos. Ahora nos vamos a despedir. Así, a pesar de la tristeza, de la separación, nuestro adiós está fortalecido con la esperanza. Y volveremos a ver a nuestro hermano Carlos, y a disfrutar de su amistad, el poder de la resurrección. Ahora nos vamos a despedir. Y nos reuniremos con él, en el rezo de Dios, para que así, junto a él, descubramos el gran amor de Dios. Para el cielo. Que el malo, la fe en Cristo, sea el de las fuerzas de Dios, el de los enemigos de Cristo. Amén. 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 Un gran aplauso hacia la eternidad. Amén. 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 Ha terminado la celebración, vayan en la paz y en la alegría de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Me gustaba mucho hablar de este tema con él, porque yo me resistía a esta separación. Mi sueño era que yo iba a cumplir su edad y que él iba a ser un viejo rico de 90 años y que íbamos a seguir juntos. Pero la vida tenía otro camino para nosotros. Y por tanto, quiero aprovechar esta emoción para poder agradecerles sinceramente todos los que hicimos nosotros. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Así que espero haber cumplido todo tu deseos, mi amor. Muchas gracias por todo. Adiós, mi amor. Gracias por ver el video.